Doña Chingona, así tiene su TikTok esta mujer guerrera que trabaja día a día para seguir adelante y cumplir sus metas. Como ustedes pueden observar, esta mujer tiene una dificultad, pero esto no le impide para seguir en la lucha y no rendirse para nada. Ya que puede hacer diferentes trabajos solo utilizando sus pies, donde vemos que hace trabajos de albañil, limpieza y arreglos decorados. Es impresionante ver todo lo que puede hacer. Hay muchas personas que tenemos todo nuestro cuerpo completo y nos pasamos quejando e incluso ni iniciativa de hacer algo productivo tenemos para seguir adelante. Realmente Doña Chingona es un ejemplo de perseverancia y lucha en esta vida. Dios nos dio una mente infinita para poder lograr hacer lo que queramos. Solo es tener iniciativa y pensar en grande. Este nombre de usuario en TikTok ha quedado perfecto. Doña Chingona y claro, como dicen los mexicanos, le chinga a todos. Dios bendiga a esta mujer guerrera, es digna de admiración y también una inspiración para muchos a nivel mundial por su buena forma de enfrentar la vida y demostrar al mundo que nada es imposible.